Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a presentar a nuestros invitados, amigos, porque con nosotros está don Francisco Simón. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, un placer estar aquí con todos vosotros, como siempre. Y, bueno, después, atención, ya ha llegado, esperado por todos ustedes, prácticamente desde que se fue. Después de haber vivido una y mil aventuras amorosas, ya está aquí de nuevo en el plató don Fernando Martínez Dalmado. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muchas gracias por todo. Un poco avería otra vez por la rodilla, pero ha merecido la pena. Y esta vez ha sido haciendo uso de mis atribuciones amatorias y jugando un partido de fútbol en la playa. O sea, que no está hasta para esos trotes. No, no, nada más, la cosa es lo merecía, éramos con mis sobrinos y se merecen no mis rodillas, sino las dos. Entonces, bueno, nada, un pequeño quince de rodilla. Le vemos a usted un estilo, un moreno estilo casi Julio Iglesias. Sí, bueno, ya le gustaría Julio Iglesias. ¿Dónde estaba usted, precisamente? Bueno, he estado en Benicasing, como no podía ser de otra manera, y luego pues está un poco en el extranjero también. O sea, que voy un poquito en España y cogiendo un poco de distancia para ver las cosas que están pasando, ¿no? Y los sustos que tenemos aquí en España nada más volver y, bueno, esto no para, ¿no? Esto es una rueda que no para. Y vamos a ver cómo encaramos el otoño, porque el otoño es largo, el invierno todavía lo es más, y la primavera pues se nos aparenta y se nos viene posiblemente con muchísimas cosas, ¿no? No sé si vamos a llegar a la primavera de esta manera, ¿no? Pero yo creo que si todos apostamos por echar a este gobierno, a lo mejor los que no llegan a primavera son ellos. Pues, amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con esa noticia que ya le hemos adelantado en la editorial, pero que tenemos aquí a expertos que quieren debatirla. Dice, ha cribillado a tiros el coche del empresario del caso Coldo, Víctor de Aldama. Señor Simón, Víctor de Aldama, persona clave en las maletas de Delsi, persona clave en el rescate a Europa, persona clave en Bacalúa, donde estaba Begoña Gómez, persona clave en el caso Mascarillas, Coldo, Ábalos, persona clave también en el caso del hermano de Pedro Sánchez. Si este señor habla, directamente se cae Moncloa y Ferraz. Y curiosamente hoy reciben una amenaza muy grave, que coincide también con que la UCO ya ha hecho la investigación de sus aparatos electrónicos, de sus móviles, de su pendrive, etcétera, ordenadores, donde esa información ya le va a obligar a Víctor de Aldama a llegar a un acuerdo con anticorrupción, a tirar de la manta, y esto es como diciendo, como tires de la manta, mira lo que te pasa. Presuntamente. Bueno, como tú has insistido, persona clave dentro de la familia. Entonces, cuando uno vive rodeado de la mafia, el consillere, pues claro, cuando cae uno, pues tiene que tener cuidado. Entonces, la forma de amenazar, corregidme si me equivoco, entra a la mafia era o dar un beso en la boca, o, bueno, ya directamente te mandan un par de sicarios, te pegan un par de tiros en el coche y tal. Bueno, esto que parece muy gracioso y que nos reímos de... Esto es extremadamente grave. A mí me da pena y me da tristeza saber y ver que los políticos de mi país se rodean de este estadio de personajes, personajillos para cobrar comisiones y al final lo que se lleva son dos tiros en un coche como amenaza. Bueno, esto es la democracia que tenemos, que es una desgracia absoluta y que hace que desde la sociedad civil tengamos que luchar contra esto. No podemos consentir ver estas escenas en medio de la castellana. Es que esto ha pasado en la castellana de Madrid, que es donde vive este señor. No estamos hablando en ningún barrio marginal. No vivimos en Barranquilla, ahí en México. Ni nada de eso. No, no, que probablemente sean muchísimo más honrados cualquier persona de estos barrios que estos señores y la mafia política que les apoya. Bueno, es la sociedad que nos ha tocado vivir y con la que nos toca, como bien decía mi querido Dalmau, luchar y... No es la sociedad, es la España política con la que nos toca vivir. Bueno, esta España... La sociedad todavía, en buena medida, no va a tiros por ahí. Sí, no va a tiros, pero desgraciadamente hay una parte de esa sociedad que se ve reflejada en estos políticos. O sea, porque al final los han elegido y hay una responsabilidad social corporativa en que esté el PSOE ahí y el PSOE es esto que tenemos. Al final, hay cierto... En gran parte de la población hay un punto ya de... Si es que me da igual todo. Porque es que lo que no es normal es que haya una persona que le dirá ¡Ten el coche por la noche en la calle! Pues no. Lo que no es normal es que llegue un presidente y empiece a llamar golpistas a los jueces, que luego llegue el segundo y diga lo mismo. Es decir, lo que no es normal es lo que están haciendo. Que llegue uno y diga voy a gobernar sin el Congreso porque me sobra el Congreso. Sin presupuesto da igual porque cojo yo y hago lo que me da la gana con el dinero público y meto aquí 23.000 millones porque lo necesito. Lo que no es normal es todo lo que ha ocurrido en seis años que es completamente anormal. Y ya era anormal algunas cosas entonces, pero esto es súper anormal. Al final de la normalidad hemos hecho anormalidad gestionada por anormales. Lo tengo clarísimo. Y por perturbados. Y ahora me da igual lo que la gente piense. No es normal que nos dirijan los que nos dirigen que al final termina en sus negocios y disparando a un coche en la castellana de Madrid. No es normal. Estamos en manos de perturbados, de gente ambiciosa y perturbada. Yo no sé bien lo que ha pasado realmente en este caso. Porque todavía yo recuerdo las balas que se enviaban. Ha habido tantas fake news por parte de este gobierno y por parte de toda esta gente de izquierdas que ya no sabes lo que es verdad ni es mentira. A mí lo que sí me recuerda es al padrino. Antes decías cómo se ejecutaba. O bien dándole un beso como a Fredo o bien como a los Tataglia directamente un tiro en la nuca en un coche. Metidos en un coche. O invitándote a un ascenso como ocurría en uno de los nuestros. También. Esto es más propio de la mafia. Yo no sé este señor Víctor de Aldama que evidentemente como bien ha dicho don Jesús Ángel que además había que haberle seguido todo este verano porque es que ha estado dando en la clave constantemente de lo que ha sido todo el caso Begoña. Y además metido en Europa, metido en Guacalúa, metido en la universidad, metido en el caso Coldo, metido en el caso Máster. O sea, todo, todo, todo. Y resulta que aparece este presunto, repito, presunto y en este pequeño asunto como puede ser el tema de los tiros pues es que no cuadra absolutamente con nada. O sea, yo ya no sé si el gobierno o lo que sea por parte del gobierno es otra cortina de humo para enfangar muchísimo más absolutamente lo que es el caso Begoña que no es otro nada más que el caso Sánchez. Sánchez-Begoña, Begoña-Sánchez-Dimite y o el señor Víctor de Aldama es realmente un don de la cosa nuestra o es el padrino de la mafia. Porque tampoco me cuadra que un señor como Víctor de Aldama con negocios que teóricamente son legales esté metido en el Europa, en Guacalúa, en el Máster, caso Coldo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué poder puede tener? Todos los que estamos aquí tenemos negocios y hemos tenido negocios y estamos metidos en muchas cosas pero no se nos ocurre estar metido en el centro de una tormenta donde pueden pasar muchas cosas como la que está pasando en este momento que son tres tiros a un coche que encima no cuadra, que no está ocupado por él y que encima está aparcado. Con lo cual, yo en esto ya me quedo obnubilado porque antes también decíais y muy bien por vuestra parte que esto es Chicago años 30 o dicho de otra manera, Madrid años 30 porque empezamos con el pistolerismo de la izquierda y las mentiras de la izquierda por un lado y llegamos a los golpes de estado precisamente que se dieron en el 36 y se dio otro golpe de estado en la revolución de Asturias. Entonces, claro, sin irme a estos ejemplos yo lo que quiero decir es que el nivel de enfangamiento que hay en este momento ya sea por el gobierno, ya sea por Sánchez ya sea por Begoña ya sea por los diferentes ministros ya sea por el portavoz ya sea por el señor Víctor de Aldama es de tal calibre que en el extranjero en este momento que nos están viendo y en eso estoy seguro porque yo he visitado al extranjero y me han preguntado directamente qué está ocurriendo en España y en España no está ocurriendo nada más que un golpe de estado de la izquierda del Partido Socialista y del señor presidente de gobierno Pues amigo, la verdad que es que lo de Aldama tiene muchísimas vertientes sobre todo porque según hay información que Aldama estaba pidiendo ayuda a sus amigos georgianos Ojo la única información es que pedía ayuda a sus amigos georgianos porque podría pasar esto cuando la UCO ya terminó el examen señor Simón la UCO ya terminó el examen de sus dispositivos electrónicos además a ese examen de la UCO hay que sumar el pendrive que Coldo presuntamente extrajo al señor Ábalos claro ahí ya Aldama puede seguir las normas entre comillas de la mafia del silencio pero ahí ya tienen información que le involucran directamente a él de hecho le involucraban directamente a él en los vuelos que iban a República Dominicana presuntamente como el responsable del blanqueo de ese dinero de las mordidas en su momento ya contrató un abogado especializado en acuerdos la Fiscalía Anticorrupción ya le dijo claramente que si hablaba tendría un acuerdo llega el momento de tirar de la manta o estos disparos le van a asustar yo creo que lo que van a hacer estos disparos es envalentonarle más y me explico solo le queda una salida a este hombre que es aquel mafioso que está arrepentido y necesita la protección del Estado para que no se lo carguen pues probablemente verbalizar que le han pegado dos tiros en el coche y que van a por él y declarar todo lo que sabe o parte de lo que sabe puede ser lo que le salve probablemente de acabar en una cuneta no sé si me explico bueno yo creo que a veces que te pones en mano del Estado y de repente mueres misteriosamente pero lo que tengo muy claro es que a mí personalmente como ciudadano me da igual lo que pase solo quiero saber lo que le pase a él personalmente solo quiero saber qué ha pasado con el dinero de mis impuestos qué ha pasado con el dinero que se han gastado y se han repartido que se nos olvida de las mascarillas en un momento en el momento más dramático que hemos vivido por lo menos en la historia más reciente de España donde estos señores se han dedicado a hacer negocio mientras que los sanitarios en nuestros hospitales no tenían una mascarilla ni los enfermos tenían una mascarilla entonces personalmente lo que le pasa a este señor me importa tres pepinos y lo que quiero porque tiene mucha información clave sobre Sánchez y de Oña Gómez claro que la tiene es importante para España pero vamos a ver Jesús Ángel este señor se ha dedicado a lavar perdón se ha dedicado a mover presuntamente a lavar dinero junto con el hermano de Sánchez que aparece con un patrimonio en un pariso fiscal presuntamente he dicho presuntamente si quieres usamos presuntamente para todo porque lo vamos a usar pero hay un hecho que es que ese señor ha viajado en aviones que no debe de por qué viajar y me explico que son los aviones del estado que en teoría ese señor no trabajaba ya para ningún estadio del estado y luego ese señor ha viajado en aviones de Europa y a quien ha ido a ver resulta que se ha enriquecido de la noche a la mañana como por ejemplo el hermano de Sánchez donde estaba en un paraíso fiscal yo presuntamente todo es presuntamente pero mira idiotas no somos en castellano antiguo a lo que parece a lo que parece pero tenéis que tener en cuenta una cosa estos señores se han creído que llegados a la impunidad del partido socialista se piensa que somos idiotas ya está bien pues este señor tendrá lo que se merece y entre ellos que se maten pero eso sí antes que saquen las pruebas que tiene la policía y la UCA hay una cosa yo le pregunto una cosa ha dicho una cosa muy importante el señor Simón que Aldama tiene que pedir la protección del estado claro cuando el germen está en el estado es que es lo que yo que puede pasar ahí porque claro no ponemos en duda a los cuerpos y seguridad de estado pero yo si pongo en duda a Marlaska a Sánchez y a toda esta cuadrilla no hay que poner en duda a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en general como cuerpos pero esto es lo que se llama el estado profundo entonces esto ocurre aquí de repente la gente sufre enfermedades extrañas de repente pues eso es como aquel pobre empresario ruso o general ruso que se suicidó pegándose un tiro en el corazón y luego en la cabeza entonces se suicidó de una forma no se había pegado bien el tiro en el corazón y se dio en la cabeza o al revés no yo creo que hay una cosa que es importantísima es decir es que Aldama fue contemplado como posible ministro por Pedro Sánchez estaba en las cabalas un momento dado de haber sido ministro de innovación tecnológica alguna cosa de estas Aldama o Barrabés no bueno perdón Barrabés Barrabés perdón pero es decir bueno que viene a ser lo mismo y perdón por el el de ya vi pero lo importante es decir si un presidente contempla constituir gobiernos con estos criterios es decir son criterios puro puro no sé el parano es decir el criterio de los soprano el otro día del negocio del negocio un momentito ya termino es una cuestión de que esto es no es nada personal es solo negocio eso es lo que hay en la Moncloa esa es el lema y hay una señora que pensamos que es una especie de postizo de Sánchez y no es una señora que manda muchísimo que manda tanto como su marido que es la que ha metido la Moncloa a este gemerrojo que va a ser el jefe de gabinete de prensa no lo ha metido el presidente no lo ha puesto el presidente lo metió Begoña es decir estamos en manos de gente muy muy peligrosa y cualquier cosa puede pasar y yo no creo que sean fakes los tiros yo creo que lo más normal del mundo porque eso es una patulea una patulea de pandas y de pandillas que vete a saber tú lo que hay ahí metido es decir es que igual así unos sicarios venezolanos que también están en la pomada perdóname que te interrumpa porque es que el otro día ya unos conocidos de la UCO me hicieron esta advertecia y me dijeron por favor no nos compares con la UDEF quien tenía que estar investigando muchas de estas cosas es la UDEF que ni está ni se le espera y la UCO no somos la UDEF practicamos políticas policiales diferentes me dijeron esto porque ellos técnicamente realmente no dependen del ministro los de la UDEF sí que son además es la unidad que está prescrita y percibida cuando tú tienes que hacer hablar sobre delitos financieros en este país que no se está ni se le espera para todos estos tipos de delitos financieros porque no están investigados están investigando la UCO y me pidieron por favor y quiero dejar muy claro que no todos los cuerpos y fuerzas de seguridad son lo mismo que la UDEF sí que pertenece a la Policía Nacional y cuelga directamente de los amigos de Marlaska y la UCO no quede claro que son la Guardia Civil bueno pues ese tipo de comisarías o comisarios que van a por Nacho Cano de repente de repente te mandan ahí a los perros Policía Nacional y no Guardia Civil yo quería defender precisamente yo he estado comiendo y cenando estos últimos días sobre todo con gente de la Policía Nacional de la Guardia Civil y además le agradezco muchísimo sus invitaciones y quiero defender a los que están sobre el terreno porque son los que se están dejando la vida no hay más que ver lo que nos ha pasado con el asesinato que le ha pasado una narcolancha por encima o a todos aquellos que están yendo a por los malos de la Policía Nacional o de la Guardia Civil pero claro luego está el estamento político y ese es el contra el que realmente vamos ojo que lo de la UCO y de la UDF en el estamento político también en su cúspide son bastante iguales pero quiero defender precisamente a todos aquellos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que sobre el terreno cada día nos defienden nos ayudan y además sois los nuestros pero señor Dalmau usted que es experto en seguridad ha dirigido empresas de seguridad ¿qué recomendación le daría al señor Aldama para mejorar su seguridad ante esta amenaza ya muy seria de las cruacas que le han lanzado un mensaje de que como hable que se tengan las consecuencias ¿usted qué le recomendaría? Bueno lo primero de todo que tiene que poner a disposición judicial los hechos eso es innegable porque ya es dominio público segundo tiene que pedir amparo al tribunal y tiene que pedir amparo directamente en este caso a la Policía Nacional tercero debe contratar un servicio de vigilancia y contra vigilancia repito vigilancia y contra vigilancia privado y posiblemente el mismo ya que se encuentra dentro de esta cúspide del Europa de Guacalúa del Máster del Caso Coldo etcétera etcétera del pendrive etcétera etcétera pues ponerse también unos guardaespaldas que nos lo tengamos que pagar también el resto de los que también llevará su vigilancia y su contra vigilancia por parte de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que antes también decía todo esto todo esto a raíz de estos tiros que es que también tendríamos que aclarar la procedencia el porqué y el cómo pero como esto es España y nunca aclaramos absolutamente nada desde el GAL desde el GAL desde el Faisán absolutamente vamos ni muchos atentados de ETA hemos aclarado porque todavía quedan cuatrocientos y pico atentados que hay que esclarecer de quién es la autoría bueno ni siquiera Pertur o sea ni siquiera Pertur y estamos hablando del cromañón del terrorismo en España pues bueno de alguna manera pues podamos saber quién está detrás de esto cosa que yo dudo de inicio ya Hombre yo le recomendaría un chale con antibalas visto lo visto pero solo vamos muy rápido solo decir una cosa yo ahora mismo es un momento importantísimo y los jueces están muchos jueces están dando muestra de eso es un momento en lo que vale más que la organización la jerarquía y la obediencia de vida esa que ya decía de la banalidad del mal que decía Hannah Allen de obedecer sin pensar que es el mal lo que te estás lo que estás cometiendo es el honor hay que apelar al honor parece una cosa antigua pero es indispensable ahora mismo de cada uno de los miembros de los cuerpos de seguridad del estado al honor no puede usted obedecer una orden que infrinja las más elementales reglas del honor del cuerpo al que usted sirve y del juramento que usted ha hecho y eso lo digo a todos los compañeros y compañeras militares guardias civiles y policías nacionales pues amigos hay que aplaudir a don Javier Menegas porque efectivamente nos estamos jugando la vida literalmente nos estamos jugando nuestra nación nuestra libertad y hay que hacer señamiento al honor al honor y a la defensa de la patria mientras tanto atención esta noticia que habla que denuncian a Sánchez por falso testimonio sobre su relación con Barrabés señor Dalmau Sánchez ha mentido porque ya hemos escuchado repetidas veces le pregunta al juez Peinado que si tiene alguna relación con Barrabés y dice que no cuando le quiso hacer ministro como ha dicho el señor Venegas esquiaba con él en Benásquez hablaba de él como un ejemplo de empresa tecnológica a seguir y se ha reunido con él en varias ocasiones de hecho Barrabés lo ha dicho ante un juez ¿eso es un delito de falso testimonio? Sí lo que pasa es que está enmarcado dentro de este caso y aquí la pregunta es por pasiva cuando Sánchez dice la verdad así es que yo creo que hasta cuando se ha cogido mentir delante delante de un juez cuando no eres el acusado evidentemente estás actuando como testigo o en este caso no declaro como testigo pero evidentemente declaro como testigo pero quiero decir que no declaro no dijo nada vamos una palabra dijo que no le conocía a una persona que conocía exactamente si dijo tres palabras y dos mentiras y en virtud a su matrimonio con la señora Begoña pues que no iba a declarar más pero mintió mintió porque está en su ser entonces claro el falso testimonio está recogido dentro de nuestro código penal entonces en este caso el falso testimonio se tendría que implementar directamente pero claro como es el señor presidente de gobierno tendríamos que apelar directamente a nuestro alto tribunal para que de alguna manera y lo estoy dejando ahí como idea repito lo estoy dejando como idea apelar a nuestro alto tribunal para imputar a este señor un delito de falso testimonio que viene recogido dentro de nuestro código penal porque repito mintió a un juez amigos es que miren lo que dice el artículo 458 del código penal el precepto señala que el testigo que faltara la verdad en su testimonio en causa judicial será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses es que blanco y en botella y ahora y ahora volvemos otra vez a mi cuento de todos los días este sistema en el que estamos no funciona porque si el sistema funcionase y me da igual a qué estamento judicial haya que apelar este señor estaría en un sitio investigado por haber mentido delante en sede judicial porque eso no se puede hacer no estaría en la moncloa de 12 ni se sabe no se puede hacer entonces cuál es el problema porque te llames presidente del gobierno te crees que puedes hacer lo que quieras cuando quieras como quieras y quien quieras no eso se tiene que acabar el presidente del gobierno es un ciudadano en el cual depositamos nuestra confianza para que gestione los bienes de todos y que lo haga de una manera digna con ética y con honor se supone que eso es lo que hacemos y si hay un solo juez en este país o algún solo fiscal que permita eso están siendo cómplices de que el presidente del gobierno actúe como actúa y actúa como un auténtico delincuente según lo que acabas de leer pues yo no soy abogado y no me conozco el código penal también seguro como el señor Dalmago como te lo conoces tú bueno aquí hay que decir una cosa muy importante que es que unido a este falso testimonio tenemos el cohecho la prevaricación la falsedad documental el tráfico de influencias la apropiación indebida todo esto estamos hablando dentro del marco del caso Begoña por parte de Begoña la malversación repito y también el hecho de haber mentido como es este caso por parte de su marido o sea que aquí hay un concurso de delitos que vuelvo a repetir la idea que si alguien se quiere meter en camisa a don Cebaras a lo mejor dentro de nuestro más alto tribunal esto tendríamos que ponérselo en comunicación para decir oiga es que ya no se puede mentir más el señor Benegas está claro que mintió está claro que mintió a las claras como suele hacer se puede decir pero claro va a tener el tribunal supremo valor de pedir un suplicatorio al congreso para que sea juzgado y el congreso le va a dar el suplicatorio yo creo que el supremo va a tener valor para lo que sea en el menester siempre y cuando se ajuste al derecho es decir no le va a temblar el pulso yo no creo que el supremo no haya dado muestras de que le tiemble ahora mismo y más yo creo que encima además están más corajudos porque se sienten los jueces en general y el supremo en particular como una línea que es la que queda entonces no tienen más remedio que ir hacia arriba si yo es que soy legulero ¿eh? ¿qué optimista eres? no, no soy optimista se está viendo se está viendo que los jueces están dando el callo y la cara es decir que es su obligación pero en este país tal como está es hasta sorprendente pues no lo están haciendo y no hay que y la cosa se queda decir ¿se le apostaría por ver a Pedro Sáenz? yo no voy a apostar yo en mi país no me voy a apostar nada ya no es que figuradamente yo con España no apuesto con España las juegas se hacen o no se hacen yo lo que sí yo sí creo es que estamos en una situación verdaderamente en un cruce de caminos ahora mismo un cruce de caminos que es crítico y que tenemos que estar todos los que podamos en la posición en la que estemos periodistas jueces sociedad civil abogados y tal en el nivel más alto que podamos vamos a escuchar el vídeo de Sánchez porque hay que escucharlo amigos vean ustedes cómo mintió hay que decirlo abiertamente dijo que no tenía ninguna relación ni con Guayache ni con Barrabés escúchenlo de nuevo hola buenos días buenos días nos puede decir cuál es su nombre y apellidos por favor Pedro Sánchez Pérez Castejón mire se trata de practicar una diligencia consistente en la toma de declaración si usted desea declarar lo que le informaré a continuación en un procedimiento que se sigue en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid con el número de diligencias previas 1146 2024 en ese procedimiento existen en este momento tres personas que tienen la condición de investigadas y le voy a preguntar si con alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación la primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco amistad enemistad es mi esposa muchas gracias respecto de don Juan Carlos Barrabés Cónsul no y respecto de don Joaquín Goyache Goñi tampoco como consecuencia de que usted ha manifestado que una de las investigadas es su esposa está usted dispensado de declarar en todo aquello que pudiera perjudicarle si bien es cierto que hay otras dos personas con las que ha manifestado que no tiene ningún tipo de relación pero también el mismo artículo que le dispensa a usted de declarar respecto de su esposa prevé la posibilidad de que tampoco declare en todo aquello que quepa la posibilidad de perjudicar o comprometer a su esposa una vez que creo que esto está suficientemente informado lo primero que te voy a preguntarle es si usted va a acogerse a la dispensa de declarar o por el contrario quiere prestar declaración señoría me acojo a la dispensa del artículo 416 no desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado desea acogerme al derecho que viene recogiendo la ley pues muchísimas gracias se da por concluida la diligencia pues ahí lo tenemos blanco y botella no tengo no tiene ningún tipo de relación no tengo ningún tipo de relación o sea que ha mentido y por lo tanto eso tiene que pagarse porque es que el código penal tipifica esto como un delito pero vamos a ver por favor yo de verdad dejemos de ser polite este señor uno ha mentido no hay más que hablar aquí a las pruebas nos revitimos y dos no va a haber ningún juez ni ningún estamento judicial en este país que vaya por el presidente del gobierno lo que queráis es que es así y hasta que no empecemos a entender hasta que no empecemos a entender que esto funciona así y que hay que cambiarlo y que necesitamos revisar un montón de normas escritas y no escritas que gestionan nuestra democracia no vamos a avanzar nunca yo creo que a por el presidente van a ir los jueces pero no van a ir a por el estado que es distinto nosotros tenemos que se supone diferentes poderes para generar una democracia y esos poderes hoy en día están absolutamente prostituidos en mayor o menor medida desde luego la escala más grande de eso es el poder político y el poder judicial por lo que sea por lo que sea yo puedo tener mi opinión personal no tengo desde luego ninguna certeza absoluta en lo que voy a decir pero seguro que sabiendo que se han saltado la ley nadie va a ir a por él es así de fácil y así vivimos y ese es nuestro país vamos a continuar amigos porque es la semana más difícil de Begoña Pedro Sánchez y el juez peinado un recurso y tres querellas ahí lo tenemos señor Dalmau un recurso y tres querellas las querellas que se han puesto contra peinado y el recurso que ha hecho tanto la fiscalía como Camacho para que el juez la audiencia provincial de Madrid desestime o no el caso bueno yo creo que lo que ha hecho Camacho no es nada más que intentar ralentizar el procedimiento yo creo que en este momento el juez peinado y al cual yo le mando un saludo muy fuerte desde aquí ya que bueno hemos tenido algún amigo común y hasta ahí puedo hablar y quiero decirle que nuestro más fuerte apoyo para que continúe ya que ha sido refrendado por la audiencia provincial de Madrid y además no es que haya sido refrendado sino que dentro del caso de la universidad del pendrive pues se va a hacer cargo también de ello con lo cual doble refrendro con esto que quiero decir pues sí es una semana tremenda para el señor Sánchez en este momento porque yo creo que esos intentos de pensar que el juez peinado ha prevaricado se van a quedar en nada porque está siendo escrupuloso de la a la z con cabreo no cabreo de mucha gente pero está siendo perfectamente escrupuloso yo siempre lo repito yo que he vivido casos tremendos como los ERE como el caso Infanta etcétera etcétera yo creo que está siendo incluso más todavía no llega al límite de Mercedes Salaya pero llegará seguramente porque son dos personas de una integridad absoluta y aquí también le mando un abrazo a Mercedes Salaya de tantos años y decir que el señor peinado en este momento dependemos todos de él pero dependemos absolutamente todos porque antes estábamos hablando de qué es lo que va a pasar pues qué es lo que va a pasar en este momento bajo el juez peinado pende absolutamente todo porque yo creo que está siendo escrupuloso con la ley nosotros también antes hablaba del cohecho del 419 al 427 al de prevaricación 404 al tráfico de influencias 428 al 453 de apropiación indebida al 435 de la malversación antes hablábamos del que se había acogido al falso testimonio al 458 y que a su vez el 416 le permitía no declarar a favor pero es que es nuestra ley yo lo que estamos defendiendo es la ley el señor peinado está defendiendo la ley porque la ley somos nosotros el pueblo es la nación y es el principio jurídico que nos une y nos iguala a todos absolutamente y contra eso no va a poder porque nos la estamos jugando nosotros como pueblo porque somos sujetos activos y pasivos de derechos fundamentales con la ley la ley vale siempre que nosotros hagamos valer la ley con nuestros jueces con los que nos ayuden y con nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y si no nosotros solos haremos valer la ley pero por encima de todos aquellos que quieren conculcarla como es el caso del presidente del gobierno como es el caso de los ministros como es el caso de muchos políticos y como es el caso de partidos separatistas la ley ante todo España ante todo y los españoles ante todo pues amigos vamos a continuar porque atención esta noticia que concretamente me parece que es de Ojetiv que dice que indignación en Moncloa con el olvido del juez del caso Begoña esto es un golpe de estado señor Venegas estamos hablando que lo ha publicado su periódico ¿cómo pueden decir que esto es un golpe de estado? es que estamos en la hipérbole estamos en el exceso es decir evidentemente lo que está en juego ahora mismo en España es el principio de legalidad ni más ni menos es decir es un principio sin ese principio es la ley de la selva la ley del más fuerte o la ley de la mayoría de la masa de la jauría es decir de la mafia del que tiene armas del que pega parizas del que extorsiona y el que amenaza sin eso ese es el gobierno que hay y estamos en un gobierno que parece con un gobierno que parece que efectivamente lo que quiere es eso quiere llegar al extremo de que no exista un principio de legalidad bueno se ha encargado ya de alguna manera la igualdad ante la ley esto ya ha ocurrido con la ley de amnistía y con otras leyes que el tribunal constitucional ha argumentado de forma habrá cadavrante para dejarlas pasar pero la cuestión es que está diciendo ¿cómo puede usted decir que un juez hace de una determinada manera un procedimiento o cumplimenta algo de una determinada manera que usted podrá discutir o no inmediatamente desde la institución del gobierno lanzar barbaridades como que hay un juez que está dando un golpe de estado pero ¿cómo va a dar un juez un golpe de estado? ¿pero cómo se puede ser tan animal y tan bestia? y además con tan mala fe ¿pero cómo va a dar un juez un golpe de estado? pero tú pero esa es la hipérbole en la que estamos estamos en manos de gente que son gángsteres igual no llevan pistolas todavía igual no lo he comprobado no sé si llevan pistolas pero se comportan como pistoleros pues amigos hoy ha reaparecido Begoña Gómez le hemos puesto el vídeo antes pero yo quiero poner el vídeo para que le haga un análisis el señor Dalmau dice Begoña Gómez reaparece en un acto de su máster sobre la recaudación de fondos para ONG y dice que las ONG tienen que ser transparentes para echarse a reír veanla los jóvenes quieren ser protagonistas protagonistas de esta transformación pero claro con una contribución que pasa del donativo a la acción es decir hoy buscan algo más que hacer una donación económica buscan comprometerse con una comunidad buscan comprometerse con un colectivo es decir la generación Z busca una colaboración más directa lo tenemos amigos ahí lo tenemos mientras el señor Venegas estaba aquí indignado dándonos un discurso pero bueno vamos a dar la palabra al señor Simón si este vídeo por detrás le ponéis la música de Benny Hill no sé si os acordáis pues es que suena cachondeo que es este país que tenemos o sea esta señora lo único que podría hacer es estar en su casa que es en este caso la Moncloa disfrutando de ese palacio que debe ser maravilloso y disfrutando de los beneficios de estar ahí y escondida por vergüenza por ética y no diciendo ni dando lecciones de qué tiene que hacer una ONG y encima sacando todo esto porque es que te dan ganas de verdad que esta señora que esta señora que esta señora que es una mentirosa compulsiva y ya a partir de ahí delitos quieras que les pueda contar que la gente no lo sabe perfectamente me dan ganas de desistir ahí oiga que que aplicación se va a apropiar usted de ella a ver me lo cuente qué dineritos va a pedir al IBEX 35 me lo cuente porque usted cuando ha hecho el máster no ha declarado o no declaraba quién eran sus donantes han tenido que investigar los periodistas quiénes eran los donantes de su máster con lo cual consejos doy que para mí no tengo encima va con esa prepotencia de verdad es que este país es que no tiene solución yo lo que no doy crédito es verla otra vez ahí en el máster es como algo inaudito pero bueno todavía sigues aquí no te has ido es que estás ahí y amaneció y seguía estando ahí y todas las causas posibles todos los tribunales metidos por medio posibles todos los indicios posibles y ella está ahí con el flequi ese que le cae de verdad es decir lo siento con todos los respetos o ningún respeto es una choni que no tiene ningún sentido de la vergüenza es decir ahora que estamos con el refrán este que está tan de moda blanco y en botella yo creo que hay otro que es de mi tierra que es muy oportuno yo creo que es y a este nivel hemos llegado que hasta cuando el tiempo está de leches hasta las hormigas dan un litro es decir ahora mismo tenemos a esta señora que nos está dando litros y litros es decir nos está inundando de una leche de una leche es decir nos está dando de leches es que de verdad esto escóndase señora es decir tengo la mínima vergüenza de pasar desapercibida un tiempo hasta que la justicia dictamine que pasa con usted y no creéis que esta gente de verdad no creéis que estos tienen un punto de enfermedad mental o sea que se van a ver un partido de fútbol de España y tiene que saltar el matrimonio a jugar el partido y dice pero vosotros que pintas o sea de verdad quitaros y nos retiraros de verdad son como Bonnie and Clyde son Bonnie and Clyde pero en versión postmoderna posmo el Choni el Nini es una cosa yo estoy diciendo que mañana presentan la bicicleta esa eléctrica que quieren subvencionar porque claro eso sí nos quitan el coche pero subvencionan una bici eléctrica que seguramente igual está fabricada ni en China ni en la India y la han hecho con la mianto y da cáncer y entonces la dejan ahí en la presentación y en el momento que se termina la presentación se la lleva la Begoña la bici seguro seguro se la trinca para ella no le den ustedes ideas amigos pero atención atención noticia que es muy importante dice Sánchez usa la abogacía del estado atención para declarar secreto el megacontrato a barra vez 10 millones de euros señor almao o sea cómo se puede estar utilizando la abogacía del estado para ocultar un contrato público de 10 millones de euros y que no se pueda estar investigando ese contrato por tráfico de influencias hasta dónde hemos llegado bueno aquí es que lo que realmente estamos viendo no es la utilización que por supuesto la fiscalía la utilizan de una manera no sé ya iba a decir torticera no no ya de una manera presuntamente prevaricadora directamente contra quien alguien intente investigar algo lease el juez peinado por ejemplo por ejemplo o con cualquiera de nosotros si en el caso que pudiéramos poner una querella atañera directamente a su señoría Sánchez o a su señorita en alguna manera también como obstaculizar sistemáticamente la acción de la justicia eso no es un delito lo que pasa que como la fiscalía depende del gobierno entonces ahí hemos dado con otro de los problemas del sistema porque si la fiscalía no depende es la abogacía del estado y la abogacía del estado pero es que es que repito tanto la abogacía como la fiscalía claro es que volvemos a lo de siempre cuando existe un fallo el fallo no es el del fallo el sistema no es la mafia porque el sistema si se aplicara bien funcionaría pero es que esta gente utiliza el sistema según la ley ay, Jesús Ángel ¿de quién depende la fiscalía? claro pero vamos a ver si lo ha dicho tu presidente claro pero si el fiscal es un miserable lo propone el gobierno pero no tiene que ser un secuad del gobierno claro si el fiscal fuera un hombre con honor y decente pues no pasaría el sistema podría ser el que te diera la gaja claro bueno pues no existe barrabés espera que habéis puesto ahí y disculpadme que te interrumpa está muy feo ese señor está en el consejo de Santander ahora mismo no nos olvidemos que ese señor no está metido en su casa diciendo que vergüenza que vergüenza está en el primer banco de España en el consejo de la gaja esa es la mafia pero vamos a ver yo estoy convencido que con esta degradación que no es solo el sistema hay personas que piensan que reformando el sistema se arreglan es como el bálsamo de fierabras tú cambias la constitución haces una ley electoral así haces una ley no sé cuánto es que está muy bien yo creo que se puede mejorar muchísimo sí sí pero espérame yo estoy de acuerdo pero vamos a hablar cuando estamos en manos de sinvergüenza así mafiosos no hay sistema que lo resista mira tú el Estados Unidos el sistema tan estupendo que tienen y está basando las canapas para aguantar el embate de los animales que tienen ahí sueltos esto es una cuestión combinada sistema 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 y una decencia y una educación y una moral inculcada pero Javier pero la solución no pasaría por mejorar el sistema y luchar para hacer eso quisiera responder a eso dejarme que responda dejarme que responda porque aquí el problema estamos poniendo en jaque al sistema que ya lo ponemos en jaque pero lo que hay detrás de estos 10 millones de euros repito lo que está es un delito de prevaricación artículo 404 es un delito de tráfico de influencias del 428 ya veríamos en qué tipo del 400 al 30 y posiblemente un delito de malversación porque estamos hablando de una adjudicación directa de 10 millones sin la ley de contratación del sector público del 2017 sin la ley en fin de incompatibilidades que tiene el Estado etcétera probablemente una malversación de uso en su última reforma de la malversación ya que hay una malversación ad hoc con lo cual volvemos a lo de siempre es alambicar precisamente nuestro código penal en virtud unas veces utilizando la fiscalía y otras veces utilizando la abogacía del Estado repito la abogacía del Estado o la fiscalía para ir precisamente a la raíz del problema que no es otra cosa que el robo que el saqueo sistemático de 10 millones de euros en este momento de las arcas públicas o sea de ustedes y de nosotros de ustedes y de nosotros y ese es el problema de esta gente que les da igual el cohecho la prevaricación la falsedad documental el tráfico de influencia la malversación porque de lo que se trata es de robar de robar y de robar de sus impuestos de los nuestros y absolutamente quedarse con el Estado pues amigos vamos a leerle ya una última noticia y quiero que me la comenten muy rápido dice el gurú de Begoña Gómez Barra Ves planeó convertir atención el paraíso fiscal de Panamá en la referencia turística del Caribe muy rápido con este tema no sé por qué me miras amigo que luego me dicen de todo vamos a ver Panamá es una Panamá es un sitio maravilloso donde hace un clima donde hay un clima estupendo y donde hay buenas lavadoras donde venden muy buenas lavadoras y muy buenos electrodomésticos pero señor Barra Ves es usted un cateto si pensaba eso porque los hay mejores y muchos más productivos que seguro que es ahí de haber dinero es en otros sitios donde está y no en Panamá pues amigos vamos a darles a todos ustedes una recomendación donde comer en Madrid uno de los mejores sitios de Madrid estamos hablando de los montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestro marisco fresco carnes jugosas y postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos los montes de Galicia calle Azcona 46 en Madrid reserva tu mesa hoy mismo señor Dalmao ¿dónde vamos a comer? en montes de Galicia en la calle Azcona 46 donde he comido mucho y además se come tiene una carne extraordinaria todo hay que decirlo extraordinaria carne gallega pescado no puedo pero la carne sí pues amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan vamos a ver lo que está pasando con Maduro pánico dentro de Miraflores y también vamos a ver de ese ataque de Irán a Israel la última hora la última hora el mundo al borde de la tercera guerra mundial no se vayan porque si no es nadie nadie se lo va a contar Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen